¿Qué va a pasar con el puente carretero? ¿Qué va a pasar con el puente baile? ¡Qué lío bárbaro! Hola Poli, bienvenido. Bienvenido. Gracias, gracias. Poli Ruiz con nosotros desde la redacción de Aire Digital, porque es realmente bastante complicado poder entenderlo, ¿no? Sí, uno primero se pregunta cómo llegamos hasta esta situación. Es realmente impensado que un puente como el carretero llegue al punto tal de abandono, digamos, porque no hay otra palabra, para llegar a un corte total por 60 días para tener que repararlo, uno entiende que no se hicieron un montón de cosas en el medio. Sí, y lo que vamos a tratar de entender es cómo funciona este puente baile, y fundamentalmente que es el parche que se va a pensar para poder solucionar el problema, un puente baile que va a venir aparentemente de corrientes. Así es, lo van a buscar esta semana, y bueno, ahora tenemos a un ingeniero en línea que nos va a explicar cómo se monta, cómo sería el lugar. ¿Cómo sería? No lo podemos imaginar. Está en línea el ingeniero Guillermo Ferrando, es ingeniero civil, ex docente de la Universidad Tecnológica Nacional, y además ex trabajador de Vialidad Provincial, ya jubilado hoy. Ingeniero, ¿cómo le va? Gracias por atendernos, estamos con Hipólito Ruiz, con Adriel Driuzzi, Alejandra es mi nombre, ¿cómo le va? Hola, ¿qué tal? Mucho gusto, buen día. Bueno, el tema es el siguiente, con el puente carretero en estas condiciones, con unas juntas que han quedado separadas y que están generando muchos inconvenientes, se decidió colocar un puente baile. ¿Y qué es un puente baile, ingeniero? Un puente baile es un puente metálico, desarmable, viene en módulos, está diseñado para distintas luces y distintas cargas, por supuesto distintas medidas de las barras metálicas que se usan para armarlo, y tiene, bueno, esta utilidad, ¿no? También, por supuesto, utilidad militar, pero hay muchos lugares en la provincia de Santa Fe, no sé cuántos habrá en este momento, cuando yo trabajaba había cinco o seis instalados, lo que pasa es que estaban instalados en rutas muy secundarias, ahora cuando tomé protagonismo por ahí no se conoce, pero son puentes modulares, hay distintas marcas, la que se conoce desde hace muchísimos años es el puente baile, pero hay otras marcas. Ajá, ah, es una marca. Sí, el tipo baile es la marca original, después ha habido otra, me suena a Mavey o Maivey o algo. Ah, sí, Mavey. Mavey, otra marca. Esos puentes, algunos... No son diferentes tipos de puentes, sino que son marcas. Diferentes marcas. Diferentes marcas sobre un mismo tipo de estructura. Sí, el tipo de estructura son básicamente para 4 metros y cuarto, 4 metros 15 de ancho de calzada, una viga lateral a cada lado, que puede ser una viga montada arriba de otra si hay mucha carga, o una viga sola si hay poca carga, pero son... es como una U, uno lo mira así de frente, cuando lo va a pasar es como una U, una viga a cada lado y vigas abajo y un tablero metálico, todo metálico, todo modulado, todo encastrable, armable, desarmable, transportable. Es muy, muy útil en este tipo de situaciones. Es muy buena la decisión de Vialidad Nacional de instalar el puente. Sí, por ahí. Sí, yo quería preguntar. ¿Por dónde se arregla el puente carretero? ¿Por arriba, por abajo? Porque si lo vamos a meter un baile y encima... Este va a ser encima, o sea, el baile va a ir encima. Sí. Sí, el puente baile se arma sobre unos apoyos metálicos, todo metálico, y más o menos la parte inferior del puente baile queda unos 60 centímetros por encima del pavimento, debido a estos apoyos metálicos. Con lo cual, con lo cual, llamo la atención que hay rampas para subir al puente y bajar del puente baile, y hay que señalizar muy, muy, muy bien, hay que señalizar muy, muy bien las entradas al puente con anticipación, porque si un vehículo viene muy rápido, encara el puente y sale volando por la rampa, ¿no? Ya ha habido este tipo de accidentes. Así que, hoy estaba comentando a otro colega de ustedes que es importantísima la señalización, sobre todo la nocturna, con luces intermitentes, es lo usual, para evitar que la gente se encuentre de golpe con ese, no digo obstáculo, pero con esa rampa, y el auto puede salir volando, ¿no? Así que, bueno... Ingeniero, posiblemente puede estar seguridad vial, aunque es ruta nacional. ¿Alguna autoridad, alguien...? ¿Va a ser solo para tránsito de...? ¿Liviano? No, 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 no. Va a ser para el transporte de colectivos, para el transporte de pasajeros... Ah, claro. ...y vehículos de emergencia. Sí, desconozco qué tipo de módulo van a usar. El módulo básico tiene 4,15 metros de ancho. Si se pone un solo módulo, va a ser un atolladero de auto, porque tiene que pasar un vehículo, salir, pasar el otro al otro lado, salir. Si ponen uno de doble calzada, o de última, no sé si habrá disponibilidad de uno de tres vigas, ¿no? Una viga lateral, otra lateral y una al medio, con lo cual serían dos trochas de 4,15. El ancho del puente carretero es de 9 metros de calzada, más las veredas. En principio parecería que podría haber lugar para habilitar dos trochas, una de ida y una de vuelta, pero bueno, no sé qué disponibilidad hay. Sí, de todas maneras, insisto con esto, solamente se va a permitir el paso del transporte público y los vehículos de emergencia. O sea, los autos no van a poder transitar durante unos 60 días, que es lo que se estima que puede durar la reparación del puente carretero. Por lo tanto, no es tanto el tránsito que va a tener encima. No, no, si fuera así, todo el tránsito tendría que pasar por autopista y estos vehículos por este puente baile. Exacto. Y la reparación del carretero, ¿se hace por abajo o estos 60 centímetros que va a tener de diferencia con el puente baile que va a estar encima, alcanzan como para poder hacer la reparación? A ver, si se pone un puente baile y de 4,15 más el ancho de la ría van a ser como 6 metros de ancho, quedaría bastante poco lugar en los laterales al puente baile como para poder trabajar con algún equipo. Yo estimo eso. Parece ser que lo más práctico sería hacer un terraplén de avance desde la orilla del lado de Santa Fe, tirando tierra al culo camión y compactando y trabajar desde abajo. Pero bueno, eso ya habrá que evaluarlo. ¿Y eso cuánto tiempo puede llevar? No, no sé. Se imaginan que es tirar tierra y compactarla sobre el suelo pantanoso prácticamente, agua. Espero que el salado no moleste en ese tiempo, pero no, no, llevará sus dos o tres meses seguro. Claro, ¿qué es lo que estaban estimando entonces las autoridades? ¿Hablaban de dos o tres meses? Sí, sí, sí. Es un plazo razonable si no hay ningún inconveniente como si era una casilla del salado. Claro. Más o menos importante. Para hacer una reparación por abajo, ¿es indispensable contar con este terraplén que debería armarse? Sí, sí, sí. ¿Por qué es un suelo? Y en principio no, porque no se puede entrar con un lanchón suficientemente chico como para meterlo ahí entre las pilas o debajo del puente o navegar hasta ahí. Pareciera ser que la solución más práctica sería entrar así a culo camión, tirando tierra, piedra, lo que se pueda. ¿Qué experiencia cercana hay de este tipo de puente baile en un puente como el carretero, digamos? ¿Hay experiencias así, de este tipo? Yo desconozco, sí, gracias. Sí conozco que en algunas rutas secundarias de la provincia de Santa Fe, durante muchos años hubo un puente baile instalado. En alguna ruta principal, como ser la ruta 4, cuando hubo erosión en un estribo sobre el río Salado, se instaló un puente baile y ahí hubo un accidente también por este tema de la rampa. En el puente sobre el arroyo Leyes, también del lado de Santa Fe, había un puente baile. Bastante tiempo también hubo accidente por este tema de la velocidad y la rampa. Pero hace bastante tiempo, yo me jubilé de Vialidad hace dos o tres años y ya tres o cuatro años anteriores no se mencionaba el uso del puente baile. Por ahí se quiso comprar alguno, pero tiene un costo muy elevado. Vialidad tiene algunos puentes, los demás los tiene el Ejército. Vialidad Nacional Seguro que tiene el puente baile, porque es una medida muy útil cuando estamos así en una situación medio límite, como el caso del carretero. Hoy es viernes feriado, están a paso de hombres en la autopista. Me imagino en un tránsito de día normal, gente teniendo que venir a trabajar, a llevar a los chicos a la escuela, va a ser realmente complicado. Bueno, el puente carretero este año está cumpliendo 85 años. Claro. Así es. ¿Cuánta vida útil puede tener este puente? Digo, porque llega a este arreglo que es el arreglo más importante que se le tiene que hacer al puente en los últimos 50 años, por lo menos eso dijo el Intendente de Santa Fe luego de la reunión con Vialidad. ¿Cuánta vida útil tiene el puente carretero? Yo por lo que conozco del estado del puente y cómo se construyó y demás, estimo que atendiendo a este problema de esta junta y de otras juntas de similar diseño o de igual diseño, yo creo que atendiendo a esa junta y a alguna otra cuestión que pueda haber en el apoyo de las pilas del puente y demás, el puente está para tirar 20 o 30 años más con el tránsito, con el tipo y la densidad de tránsito del actual. Si dejan pasar tránsito pesado de nuevo, seguro que algo va a saltar en alguna parte, ¿no? Ah, o sea que son 20 o 30 años de tránsito liviano. Claro. Sí, 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 sí. Mientras se piensa si se va a hacer o no definitivamente el nuevo cruce Santa Fe-Santo Tomé o Santo Tomé-Santo Tomé. Claro, yo creo que la situación actual cambia el escenario en ese sentido y las autoridades van a tener que empezar a ponerse más firmes con Nación, en empezar a buscar una nueva solución a la comunicación entre Santa Fe y Santo Tomé, porque ya, bueno, vamos a tener 60 días donde vamos a vivir una situación muy complicada, de mucho estrés para los santotomecinos y los santafesinos que tenemos que cruzar el puente a diario o regularmente. Y sí, por supuesto, porque si uno pone en horas hombre el tiempo que uno le va a llevar ahora a transitar solo por autopista, ni hablar del consumo adicional de combustible y demás, y eso lo transforma en dinero, es un montón de plata que hay que poner en la ecuación de cuánto sale el puente nuevo, ¿no? Claro, exactamente. Bueno, así que se nos viene el puente Baile. Nos decían, el Ejército es el que tiene estos puentes, ¿no? Sí, el Ejército tiene puentes y también algunas administraciones. Vialidad Provincial en su momento tenía 4 o 5 puentes Baile y Vialidad Nacional estimo que tiene, porque es un recurso... Claro, debe ser el que viene de corrientes, que si viene de corrientes debe ser de realidad. Sí, desconozco, pero es posible. Ingeniero, le agradecemos mucho esta comunicación con Aire de Santa Fe, ¿eh? Bueno, por favor, gracias a ustedes por difundir. Hasta luego. El ingeniero civil Guillermo Ferrando, ex docente de la Universidad Tecnológica Nacional y además trabajó mucho tiempo en Vialidad Provincial.